Chavales, recuerdo que podéis uniros a mi comunidad, ¿vale? Se llaman Losquistradeos, hay ochenta y pico personas De momento, bueno, acabo de iniciar ahora hace poco Me meteré aquí de vez en cuando, hablaré con vosotros Y vigilaré que no haya scammers Así que ya sabéis, si queréis tradear legalmente Aquí está la comunidad, chicos Tú, Lucas Hola ¿Tradeas, tío? Sí, tradeo ¿Qué te pasa en la voz, tío? ¿Qué te pasa algo o qué? Es que tuve una enfermedad de pequeño Me caí de la cama cuando nací ¿De verdad o no? ¿O hablas así porque eres tonto? En verdad soy tonto Ah, vale, vale Bueno, bueno, vamos a tradear ¿Qué armas tienes? ¿Tienes buenas armas o no? Sí, tengo muchas armas ¿Dónde? ¿En qué base? ¿Qué base quieres? ¿Todas morales? En la que tú quieras ¿Cuál quieres? En la que tú quieras, guapo Hay muchas, tío ¿Cómo que guapo? A ver, hay muchas, tío Puedes escoger la que quieras, no sé Pues esta, que es muy guapa, esta Vale Que tiene trampas Bueno Muchas no tiene, eh Bueno, da igual Esta suelta en perfume, mira Un momento, voy al almacén, eh Voy al almacén a coger unas cosillas, ¿vale? ¿Tienes el patinete? Vale Sí Ah, vale Bueno, el aero deslizador ¿Ya estoy aquí? Sí ¿Qué ha ido a por armas, tío? ¿130? ¿Tú tienes 130 o no? Vale Eh, sí, pero solo te doy a las 82 Ah, vale, vale Eh, bueno, pues A ver, te doy permisos Te doy permisos ¿Quién enseña primero, tú o yo? Te suelto Enseño yo, enseño yo ¿Puedo coger aquí para que no me las dobes? Sí ¿Quieres líder o no? Vale Como quieras, eh Nada, no hace falta Confío en ti ¿Confías? Para decir buena gente ¿Seguro? Confío, confío Bueno, bueno, muy confiado Muy confiado vas tú A lo mejor te escameo, eh Mira, tengo No, 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 no No me hagas eso, eh No No, 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 tranqui, tranqui Joder Esto es ¡Hala, hala, hala, hala! Pero ¿de cuántos son? ¿De cuántos son? ¿De cuántos son? 82, eh 82 todo ¿Ah, sí? ¿Te gusta? Sí Joder, están guapas, eh Cógelas, ¿no? Si no, te hago así Y te quito todas las armas No, 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 no Muy confiado estás tú, eh Mira, mira, mira Que te quito, que te quito, que te quito Ay, ay, ay No, no, no Te voy a quitar armas Pero bueno Soy buena gente Vale, venga A ver, enséñame tú, eh Yo tengo Esta 130 Sí También esta que está un poco tocada Espectro 130 Máquina de escribir 130 También tengo esta mazamune 130 De rayos sol Y materiales también tengo Bueno, pues gracias Me cago en tu puta madre ¿Qué haces, tío? Ah, pringado Ahora zumías Si te puedo coger todas las armas que tenías aquí, tío ¿Qué haces, tronco, tío? Me cago en tu ¿Quieres que te las devuelva? Sí Dámelas Vale Bueno, pero ahora vamos a traer a Arvin Bueno, bueno, bueno Yo aquí Vale Yo aquí Vale Con el patín, ¿vale? Sí Con el patín Con el patín no se puede editar Con esto, mira Ah, ya ¿Me lo pongo? Sí Mira Póntelo Ya está Y ahora, pues suelta las armas Vale Suelto Mira Suelto Esta, esta Y las mías también, eh Sí, sí Todas Pero tú que ganas a dar Esto, esto, esto Hasta luego ¡Eh, eh, eh! ¿Qué haces? ¡Hijo de puta! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué hablabas así? ¿Por qué hablabas así? ¿Qué haces? ¿Por si hablas? Cállate, gilipollas ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que me des las armas No, no, te las cambio Como tú dices, tonto No, no Que me ha costado mucho Te ha gustado la base Dámelas Mira, 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 mira Uy, mira, aquí se cayó unas cuantas Joder, dámelas Y yo Que no, que son para mí, tío, jódete, tío Que me las des, puto scam Te voy a subir a mi canal, lo tengo grabado, hijo de puta Te vas a cagar Pero si me has scammeado tú Mentira Has scammeado tú, seguro que tienes dos suscriptores Anda, tonto, cállate Mentira, tengo 50 Te van a banear la cuenta, hijo de puta Pero qué dices Si eres una mierda, tío Si 50 subs Fijo que tienes tú dos subs, maricón ¿Cómo sabes que tengo canal? Porque fijo, fijo Todos los que siempre dicen eso Todos que tienen canal, entonces tú también tienes No, yo no tengo Pero ojo de te, tío, eres un scammer de mierda Hijo de puta Ya se queda 50, maricón ¿Me das mis armas, porfa, tío? ¿Me las das o no? No, tío Dame las mías, cabrón ¿Pero cuántas nocturnos tenías? ¿Y enterradoras? Pues... Me das bien, mi hermano Que tu hermano duplicó No 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 duplicó, seguro, ¿eh? No 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 Porque yo conozco a gente de Epic Games Y... Bueno, le puedo decir a tu hermano que le banen la cuenta, ¿eh? Por duplicar Vaya Se quedas sin cuenta de tu hermano ¿Cómo se llama tu hermano en la Play? No te lo digo que se lo vas a decir y no, no Ah, bueno, pues que te quitamos la cuenta, tío, ya está ¿A mí? No, no Vale, no, no No os cambio más, no os cambio más No, no, dime la cuenta de tu hermano Y así se la quitamos a él Que no, tío Que sí, que sí ¿A ti o a él? Que no Me da igual A mí ¿A ti? Sufro las consecuencias A ver cómo te llamas Lucas Candace 16 Bueno, se ve arriba a la izquierda Sí Sí, sí, quédate quieto Ahí la tenéis Perfecto Bueno, ¿quieres tradear bien o no? ¿Qué? Si quieres tradear bien No, ya no Paso Ya me ha robado todas mis armas Cabrón No tienes más No es un hijoputa No, me ha robado todo Joder, tío, yo no te robo nada No sé, también tengo aquí para tradear Vale, anda Pero no me escames, eh No, que no escameo, tío No escameo Mira Te doy estas tres Me pongo aquí, ¿vale? Vale, para que veas que no llego, ¿vale? ¿Qué son? Vale ¿Qué son? 80 Son 130 ¿Las tres? ¿Cuántas hay? Espérate, eh Tres armas hay 130, de verdad Sí ¿Sí o no? Que sí, que sí Full perks, todas Full perks ¡Eh! Oye, no ¡Oh, no! ¡Hijo de puta! Maricón, damelas No Para mí Para mí Nada, paso de tradear contigo Por tradear mal Desde la primera vez Ya has tradeado mal No me inspiras ya confianza, tío No me inspiras confianza Joder, tío Vete tomado por culo, tío Me quedo las armas ahora Y te jodes Y les diré que te quiten la cuenta, tío Vale ¿Te da igual? Me hago otra Ya está, no pasa nada Si vos caminando No pasa nada Ah, vale Que quieres seguir escameando Ah, vale, vale Bueno, tendrás que comprar tres otra vez Salvar al mundo Y por cierto Que te estoy grabando Que sí que tengo canal de YouTube Te voy a subir a mi canal Ah, sí que tienes dos subs, ¿no? Dos subs, ¿no? Dos subs, ¿no? Sí, tengo subs ¿Tienes dos subs? Sí ¿Cuántos tienes? A ver ¿Quiero buscarlo o no? ¿O te cagas? No ¿Te cago? Me cago ¿Te cagas? Sí Bueno, mejor Ya verás el vídeo mañana, tío En mi canal Si alguien te lo pasará Time, loskis Luego te busco Luego te busco en YouTube No, busca Es loskis Solo loskis Es Mierda, me he caído Soy gilipollas Ya, eso No, no es nuevo Bueno, jodete, tío Me quedo tus armas, tío Vete un rato A tomar por culo Y no escamees más a la gente, tío De verdad Vale Pues ya no tengo armas ¿Cómo voy a tradear? Te has quedado sin armas Seguro que tienes más A ver En realidad tengo muchas 130 Que has duplicado, ¿no? Sí ¿O has escameado? He duplicado Ah, vale, vale Que has duplicado Las nocturnas todas Estaban duplicadas Y las enterradoras también Ah, vale Ven, ven, ven Dime Tenías más 130, ¿no? Mira Si tradeamos bien Te devuelvo las nocturnas ¿Vale? Pero todas Vale Todas Y me quedo una, ¿vale? Para jugar yo Que necesito jugar Bueno, para subir de nivel y tal En esta base, ¿te parece? O sea, está bastante bien esta base Si te fijas No se puede evitar La pared ni nada, ¿vale? Se va por aquí abajo Ya verás Baja Vale Bajas abajo Y Pues pasas por aquí Vale O sea, es bastante fácil la base Vale Vale Pues mira, te enseño Te enseño yo Sí, sí, ahora tú Ahora tú Mira, yo tengo Todas estas nocturnas Hola Las mías, cabrón Que va Si estas no son tuyas Ah Es broma También tengo Mira, ¿eh? ¿Cuál es estas enterradoras? 130 Hostia ¿Qué te parece? Vale Mira, yo te voy a enseñar ahora De verdad, ¿eh? De verdad Vale Vale A ver Pero no me estames Vale, vale Tranqui, tranqui Tengo tres enterradoras 130 full perks Todas, ¿eh? Mira, pues te doy Te doy Eh, cinco nocturnos Vale Y tres enterradoras Es verdad, ¿eh? Y tres enterradoras te doy Vale Vamos por abajo ¿Te parece bien o no? Sí Vale Va, pues te hago una puerta Y pasas tú primero Y luego paso yo, ¿vale? Así, ¿eh? Vale Para que veas que es fiable Hijo de puta Maricón ¡Damelas, tío! Hijo de puta Que he trabeado bien, cabrón ¡Damelas! No me seas No me seas No me seas Que eres un mierda, tío ¿Por qué me intentas escamear Ya de primera vez, tío? Antes Pero que ahora fui legal Ahora fui legal No me seas Que fui legal Tío Me tengo por culo para mí Oye No, no, ahora en serio Por escamer Se has dicho que ibas a escamear más Y todo, tío ¿Qué dices? No, ahora contigo no Porque tú ahora me caes bien Ah, claro Conmigo no Y con los demás, sí, ¿no? Tú eres especial, guapo ¿Cómo que guapo? Anda, anda Sí, guapo Precioso Entra por ahí Escamer Que es un escamer Venga Anda, Lucas Lucas, algo que decir al respecto No Vale Pues venga Que te por culo No, dame tú por culo, guapo Vale, chicos Ya sabéis lo que tenéis que hacer Dejar un buen like Suscribiros Compartir este vídeo Muy importante Con todos vuestros colegas Este chico era un poco tonto La verdad Encima hablaba como raro Al principio Creo que lo hacía expresamente Y bueno Espero que Os haya gustado este vídeo Si queréis que siga trayendo Contenido de este tipo Ya sabéis lo que ¡Suscríbete! Gracias.